En otros temas, usted ha escuchado hablar de la generación de cristal, son los jóvenes, son los muy pequeños, que dicen algunos expertos, no se les puede tocar, no se les puede decir nada porque todo les molesta, porque todo les insulta. Vamos a conocerlos. Las nuevas generaciones de estudiantes llegan más sensibles al aula, por lo que son considerados de cristal, así lo señalaron especialistas en orientación vocacional. Los estamos recibiendo con cada vez menos capacidad para enfrentamiento de circunstancias adversas, entonces probablemente de ahí venga el nombre de cristal porque ciertamente se rompen muy fácil. La frase, la letra con sangre entra, en referencia a que se debía poner rigor para la educación en la escuela, quedó en el pasado, ahora los profesores tienen que actualizarse con las nuevas teorías de educación e identificar el estilo de aprendizaje de sus alumnos. Que quien está enseñando tenga claramente establecido cuál es la línea del conocimiento o cuál es la teoría o cuál es el enfoque que le está dando a su modelo educativo. Existen diversos recursos para evaluar más allá de un examen único y métodos algo extremos, como el que hace tiempo ocupó un profesor al colocar cajas de cartón a los estudiantes para evitar que copiaran durante una evaluación de conocimientos. Y hay muchas estrategias, incluso exámenes en el que la respuesta del estudiante es individual, es decir, no puede haber dos respuestas iguales, entonces aunque los tengas juntos e incluso aunque se vean, pues cada estudiante tiene una respuesta diferente. Con imágenes de Carlos Arguelles, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.